2, 5, 7 2, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Qué es un capacitor? Es un componente electrónico que tiene dos placas dos placas separadas por un aislante donde cargado se concentra la energía es decir, que puede cargar energía eléctrica como una batería, parecido nada más que no tiene tanta no lo va a mantener por tanto tiempo pero sí va a tener carga durante un tiempo o cuando el circuito se lo pida el condensador entonces es un componente electrónico que almacena energía para devolverla cuando el circuito así lo requiera ¿Por qué? porque a cambio de las baterías que se va descargando lentamente los capacitores se descargan muy rápidamente ¿Y cuál es la acción que hace un capacitor? Lo conectamos al negativo lo conectamos al positivo lo que hace el condensador nosotros acá a esta altura tenemos esto esto que nosotros tenemos dibujado acá es el mismo obviamente que tenemos acá ¿Y qué es lo que hace? cada vez que la corriente viene e ingresa que me va formando el semiciclo me va cargando me va cargando el capacitor quiere decir que acá el capacitor se me va a ir cargando ¿Hasta cuándo? hasta que llegue al tope del voltaje que tiene el semiciclo ¿Y a partir de ahí? no, a partir de ahí como empieza a bajar el voltaje del semiciclo lo que hace el capacitor es empezar a provocar su línea de descarga le va a inyectar en el próximo semiciclo se va a cargar y va a proyectar su línea de descarga se va a cargar y va a proyectar su línea de descarga a ver esta línea de descarga puede variar del capacitor que usemos y de la resistencia de consumo que tenga ese capacitor en el circuito ¿por qué? porque es mucho más complejo pero hay una fórmula que es cinco veces la resistencia por la capacitancia que tenga ese capacitor de esa fórmula va a salir de esa fórmula va a salir la curva de descarga del capacitor si es mucho más grande se va a descargar la línea va a ser más pronunciada y por lo tanto irá mucho más arriba y que lo que sacamos de todo este resultado es que nosotros vamos a tener en vez de tener esta así punzante fíjense que vamos a tener así 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 entonces ya todos estos esto desaparece nos queda esta parte y pero tampoco es una una corriente continua muy muy estable no pero ya no tenemos estos picos acá los picos pueden ser de un voltio dos voltios pero los picos son mucho más chicos y ya tenemos esta esta imagen y como lo solucionamos con la última de la de los bloques entonces tenemos protección lo protege de cualquier falencia transformación o disminuye los 220 voltios a 24 voltios pero siempre de corriente alterna la rectificación nos hace un rectificado de onda completa y nos devuelve una corriente continua punzante y el filtrado lo que hace es dicho de alguna manera es matar es sacar es erradicar todos estos picos todo este rizado todo este rizado lo va a disminuir al mínimo y por último nosotros lo tenemos de esta manera tenemos la última que es la estabilización ¿cuál es el componente principal de la estabilización? es el regulador de voltaje el regulador de voltaje ¿qué es lo que hace? hace que este pequeño rizado que nosotros teníamos en la corriente la corriente continua después del filtrado lo que va a hacer es eliminarlo y devolvernos un voltaje que sea exacto y continuo ahí ya tenemos como salida una corriente continua pura y estabilizada que es lo que necesitan los componentes de la computadora para hacerlo en este caso yo utilicé lo que es la familia del 78 le llamo a la familia del 78 porque por ejemplo el 7803 lo que hace es devolverlo 3,3 voltios 7805 lo devuelve 5 voltios el 78 2 se lo devuelve 12 voltios estos reguladores de voltaje si o si deben ir acompañados por a ver si como me salen estos son disipadores mayormente de aluminio porque los los reguladores de voltaje levantan mucha temperatura ¿por qué levantan mucha temperatura? porque ustedes imagínense que acá tienen 21 voltios y el primero tiene que devolvernos 3,3 esa diferencia de voltaje lo va ustedes recuerdan una vieja premisa que decía que la energía no se crea ni se destruye se transforma por lo tanto la diferencia lo va a transformar en calor lo va a disipar en calor lo mismo con los picos de 21 a 5 y de 21 a 12 voltios esto sería el circuito de una fuente si bien es una fuente lineal no no difiere demasiado con lo que son las fuentes de poder conmutadas lo único que las fuentes de poder conmutadas tienen doble control es decir el ingreso van a pasar van a controlar y trabajan con otros capacitores de entrada con transformadores de entrada pero en definitiva la función es exactamente la misma estos cinco bloques la protección la transformación la rectificación el filtrado y la estabilización de esa manera funciona de esa manera es la función de la fuente de energía o la fuente de alimentación de la computadora que es transformar los 220 voltios de corriente alterna de la red domiciliaria a los distintos voltajes de corriente continua que son los que necesitan la computadora espero que le haya servido muchísimas gracias y los encontramos en un próximo video 90 257 257 257